No, tú, arriba las manos, arriba las manos, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, no vas a venir conmigo, vale, nada, vamos Tú, arriba las manos, arriba las manos, venga, conmigo, vamos, venga, vamos Venga, va, rápido, rápido, que no tengo todo el día, cojones, vamos Venga, pa' adentro, pa' adentro, venga, pa' adentro Quieto aquí Tú, quieto aquí también Venga, ahí quieto Venga, ahí quietos, cago en la puta A ver qué va a pasar aquí Vais a pasar un mal rato Ahí quietos, joder Venga, levanta las manos, anda Tú Lo mismo Levanta las manos Por ahí si les escucha ya Denos vuestros refuerzos La compañera, ¿qué haces a negociar? Hola Sí, muy buenas Muy buenas, caballero ¿Cómo va el día? Está pasando aquí, hombre Muy bien He tenido que coger un poquito de dinerito de aquí dentro Entiendo Tengo dos personitas por ahí dentro Y nada Como puedo observar Están los dos ahí Perfecto Sí, que va a dos Perfecto Están, por lo que veo, están sanos Están sanos y salvos Con su bebida y su comida al día No se les ha tratado mal en ningún momento Perfecto Vale, yo lo que quiero es que pueda salir de aquí tranquilo Sin disparos ni nada Y que no se me toque el vehículo Vale, perfecto Vale Le acepto el trato Primero que nada para ir agilizando un poco Déjeme a los dos rehenes Y así lo estamos revisando Me va, vale Te lo voy soltando Nada Tú Fuera de aquí Nada Marcha Y tú Lo mismo Fuera de aquí Vale, pues ahí los tiene No, gente Revíselos, compañera Cachelos Vale, compañero Pues a ver La negociación Siempre cuando yo no pase de carril contrario No sé cuánto tiempo Ni pongo en peligro a nadie No se rompe, ¿no? No se rompe Que se salió usted la norma Bueno Hay que estar informado Para hacer el trabajo No es su primera vez En un delito como esta No sé Eso no lo sé, agente No, no, no way Bien, ¿no? Supongo Simplemente Entiendolo Su aspecto Y entiendo Que está informado Hay que estarlo Chimpe, ya saben Entiendo Entiendo No hay gusto Conocimiento No puedo Así Perfecto, caballero Pues lo he dicho Cuando nosotros Le demos las sirenas Se puede apuntar a su vehículo Y empezar ¿Vale? De acuerdo Vamos a ir, agente Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, perfecto Uy, por qué ¿Vale? ¿Es viajar? ¡Gracias! 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 ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Papá! ¡Gracias! ¡No! ¡Hazla! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos por la tierra! ¡Vamos, soldier!! ¡Suscríbete al canal!